Son las 8.50 minutos de la noche y regresamos con las noticias de Cali de Arena en los informes de avance de la obra de la tronca del Carrera 68 que se construye en nueve tramos distintos. Además vamos a hablar del siniestro vial de un accidente aquí en nuestra amada Bogotá. Don Esteban, ¿cómo me le va? Adelante. Don Esteban, ¿cómo me le va? Según información, la conflagración se registró a las 6 y 21 de la noche, momento en que se activó el cuerpo oficial de bomberos y demás entidades del distrito. 19 unidades realizaron el control de esta conflagración con dos máquinas extintoras y un carro tanque, justo con el apoyo del grupo SAR de aeronaves no tripuladas. Escuchemos el balance que entrega el sargento a cargo de esta emergencia. Se hace control y liquidación, a la hora un 99% de control, se hace liquidación de puntos calientes, se hace ventilación hidráulica al interior del inmueble, no se presentan víctimas ni pacientes en el lugar, ni animales de compañía afectados. Se da un parte de tranquilidad a la ciudadanía, a los residentes del conjunto residencial. Y mucha atención porque hablando de accidentes a esta hora de la noche, bomberos de Cundinamarca combaten las llamas cerca al sector de Mondoñedo, jurisdicción del municipio de Mosquera. Pues en este punto se está presentando una fuerte conflagración, hectáreas de vegetación están siendo consumidas, se registran varios puntos calientes. Bomberos de Mosquera y Oaxaca intentan precisamente controlar las llamas según información que están entregando al momento el punto. En el punto también hay personal de la Defensa Civil y la Cruz Roja en Cundinamarca. Hoy se registraron cuatro incendios forestales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.